14 estados más se han ya unido a la demanda encabezada por el gobierno de California. Y precisamente Omar, amigos de Iberoamérica al Día, para ahondar más en este tema, los diferentes puntos de esta controversia generada ante la declaratoria ya de emergencia nacional por parte del presidente Donald Trump, agradecemos mucho que nos tome la llamada el maestro Juan Daniel Garay, él es docente de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y precisamente especialista en estos temas. Maestro, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación para Iberoamérica al Día. Y bueno, pues parece que Trump ahora sí da su golpe final para poder llevar a cabo esta tan controversial estrategia de construir un muro a la frontera con México. ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su análisis y bueno, realmente lo conseguirá ya con esta declaratoria de emergencia nacional? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias, Ana y Omar, por la invitación a su programa. Con gusto. Bueno, con respecto a la pregunta, yo creo que no está todo dicho, creo que no ha sido el golpe final por parte de Donald Trump. Que es lo que sí vamos a observar, justamente una lucha en los tribunales. Como bien señalaron en su programa, algunos estados ya han anunciado controversias judiciales contra el presidente Donald Trump, entre ellas El Paso, Texas, Nueva York, California son las principales. Y entonces lo que vamos a ver es una batalla, una batalla justamente en este poder de los Estados Unidos. Estamos viendo una lucha entre los tres poderes, en este caso el poder ejecutivo, el poder legislativo y bueno, ya se estaría involucrando el poder judicial. Entonces todavía falta mucho para que esto pueda suceder. No creo que tenga una solución ahorita a corto plazo. La batalla en los tribunales va a ser larga y bueno, pues justamente en este tiempo se va a atravesar la posible reelección del siguiente año el presidente de los Estados Unidos. Desde tu perspectiva, Juan Daniel, me da mucho gusto saludarte. Desde tu perspectiva, esta es una estrategia del presidente Donald Trump para realmente construir un muro o más bien para reelegirse las próximas elecciones a presidente. Es un mensaje político. En estos momentos Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está mostrando que una de sus principales promesas de campaña, o más bien dicho la principal, que es la construcción de un muro en la frontera, pues se va a poder realizar. Independientemente de que ya los tribunales no lo permitan, bueno, entonces él está dejando el mensaje que él no se ha rendido. De hecho, todo lo posible por llevar a cabo esta promesa y que en todo caso son otros poderes. En primer lugar, el poder legislativo. Recordemos que la Cámara de Representantes está dominada por el Partido Demócrata y posteriormente, bueno, podría acusar al Poder Judicial de que no se cumpla esto. Bueno, hablando del Poder Judicial, bueno, recordemos que si este asunto llegara hasta la Corte Suprema, la mayoría de los jueces son conservadores y esto podría en algún momento aumentar la posibilidad de que se declare válida la emergencia nacional propuesta por el presidente de Estados Unidos. Pero aún así, tampoco podríamos asegurar que esto fuera a suceder, porque al final de cuentas, bueno, independientemente de la filiación conservadora de algunos jueces de la Suprema Corte, no todo está dicho y podría sufrir un revés incluso en este instante. Juan Daniel, yo quisiera preguntarte, pues esto que apuntas es muy importante, si llegara a la Corte Suprema, pues probablemente podría hacerse una realidad, pero como bien lo dices, también hay otros contrapesos. ¿Qué pasa con estos 14 estados que se están también uniendo en demanda, pues como lo hizo primero el estado de California, de hacer un contrapeso, argumentando que esta medida podría afectar en otros rubros y de manera directa a otros estados de la Unión Americana? Bueno, efectivamente aquí los contrapesos, como señalas, son muy importantes, además del poder legislativo y el poder judicial. Bueno, pues tenemos a los estados, ¿no? Esto demuestra un verdadero federalismo en Estados Unidos, que las decisiones del presidente no van en automático y que se pueden oponer diversos actores. En este caso, también los estados juegan un papel importante y se está mandando un mensaje de que no están de acuerdo con la decisión del presidente. De hecho, esta es la cuarta vez que declara el presidente una emergencia nacional durante su mandato. En las tres anteriores ocasiones no había existido oposición, como está ocurriendo ahora, y entonces, bueno, esto demuestra que el país o una gran parte de Estados Unidos está en contra de esta decisión de Donald Trump. Así es, pues bueno, estaremos pendientes, seguiremos el caso para ver cómo se va desenvolviendo esta situación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros al maestro Juan Daniel Garay, docente de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias a ustedes y les reitero, gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.